En una oscura noche Pienso que el mundo se acababa Que el tiempo ya no pasaría Y que su alma se gastaba Se está pudriendo y se está pudriendo más Desde hace un rato que se escurre Y no se secará jamás El sol no espera que lo lleven a enterrar Feliz está porque se va En una oscura noche Sabe a la calle a buscarla Y al ver que no pudo encontrarla Dejó su alma a la noche Se está pudriendo y se está pudriendo más Desde hace un rato que se escurre Y al ver que su reino se secará jamás El sol no espera que lo lleven a enterrar Feliz está porque se va No espera que lo lleven a enterrar Se está pudriendo y se está pudriendo más Desde hace un rato que se escurre Y no se secará jamás Jamás, jamás, jamás Se está pudriendo y se está pudriendo Se está pudriendo Está pudriendo Está pudriendo Está pudriendo